El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hay un invitado que no viene a este programa porque lo juega a la noche, tiene fútbol. De eso me estoy riendo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos, o peña, o algo por el estilo. Bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos para hacerte compañía en este jueves. Obviamente acá en la pantalla del veo. Qué malo que en otra producción. Yo sé que lo pusieron por eso. Estoy 100% seguro que lo pusieron por eso. Bueno, acá estamos para charlar de algunas temitas. Una semana que viene movida. Viene con además novedades también el día de hoy, jueves. Ya vamos a llegar a la imputación del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Muy por arriba, igual, porque ya no hay mucho más que comentar de lo que ya todos sabemos. En un momento de campaña, además. Pero sin lugar a dudas el tema de la semana, el protagonista de la semana fue el carpincho, ¿no? Fue el carpincho. El protagonista indiscutible de... No, chicos, no. El acomodamiento del carpincho, no. Este carpincho, no, 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 sacáme la iglesia, por favor. Este carpincho, el carpincho. El otro acomodando el carpincho. No, este no. Después hablamos del acomodamiento del carpincho. Ahora vamos a hablar del carpincho. El carpincho es la noticia de la semana. Bueno, por lo menos el protagonista de la semana, sin lugar a dudas, la invasión de carpinchos, dicen muchos, en Nordelta. En Nordelta aparecieron carpinchos, ya no es de esta semana, ya es la semana pasada, y bien esto de algún tiempo atrás. En este lugar muy pipicugú, muy residencial, aparecieron los carpinchos, que en realidad vienen creciendo la población de carpinchos, hace bastante tiempo. Ahí está Nordelta, ¿no? Lo que preocupa en realidad y el cambio de geografía, algunos dicen, che, nos está preocupando esta situación porque hay más carpinchos que narcos en Nordelta, esto no puede estar pasando, vamos a revertirlo. Bueno, acá está Nordelta. Alguien invadió, ¿no? ¿Quién invadió? ¿Invadieron los carpinchos? Es como la zona, ¿no? Los humedales. Bueno, la cuestión es que los carpinchos aparecieron por todos lados esta semana, tiene que ver con esta situación en Nordelta. Le digo a los bonaerenses, están re tarde, viejo, en el tiempo. Nosotros tenemos nuestro carpincho hace mucho más tiempo que ustedes, no existen. Ustedes acaban de conocer el carpincho y acá, mirá, muchos no tienen ni idea de lo que estoy mostrando. Este es Tincho Carpincho. Este es nuestro carpincho, viejo. Esta es nuestra figura que hizo furor en la televisión santafesina de la mano de su padre, Jorge Álvarez. Un gran abrazo al maestro Jorge Álvarez. Tincho Carpincho. Acá está Tincho Carpincho. Eso era en la salida de Canal 13. Mirá cómo está Tincho Carpincho ahí. Olvidate. Tremendo lo de Tincho Carpincho. Este personaje entrañable, santafesino, para los más chicos. Yo tengo alguna duda, digamos, es como medio siniestro, ¿no? Yo digo a los chicos de ahora, si le metés un Tincho Carpincho, mirá esta cara. O sea, y yo capaz que empiezo a correr, ¿no? Pero bueno, nada, ese es lo que había en el momento, por supuesto, ¿no? Tincho Carpincho. Hoy, como está la situación política, te digo que hay carrera electoral acá, atrás de Tincho Carpincho. Si lo ponen como candidato, no lo encuentran, pero te lo ponen como candidato a Tincho Carpincho. Olvidate. Vamos a ponerlo, vamos a levantar con Tincho Carpincho. Bueno, nada, nosotros tenemos nuestro Carpincho mucho antes que se hagan populares a nivel nacional. Inclusive, con algunas noticias también, lamentablemente, el Carpincho que vivía con una familia en Barrio San Martín que falleció hace algún tiempo. Según dicen, envenenado. Pero bueno, ahí está nuestro Tincho Carpincho. Hablando de campaña, la verdad es que esta campaña viene muy carente de ideas, viene con muchas frases hechas, viene con mucha carencia intelectual de muchos candidatos, hay que decirlo así. Y la verdad es que se hace muy difícil porque todos caen en lo mismo, ¿no? Todos no, la gran mayoría caen en lo mismo. De un lado te dicen, hay que terminar con Cristina y con el kirchnerismo, y del otro lado te dicen, hay que afianzar el modelo. Y es como que en el medio no hay nada. Y detrás de esos títulos, muchas veces vacíos, tampoco. Algunos hasta te chamullan, te dicen, vamos a terminar con el clientelismo en la República Argentina. Bueno, si sos diputado o senador y terminás con el clientelismo en la República Argentina, te mandamos a Afganistán a gobernar. No se puede. No todos, por supuesto. Nosotros tuvimos la suerte de, y vamos a seguir entrevistando a algunos candidatos en este programa, que la verdad invitamos a los que podemos hablar de política y de otras cosas, pero sobre todo de política. Después hay mucho también, mucho paracaidista, dando vueltas, que de repente, bajo siempre el ala de algunos armadores, que entienden que hay una crisis enorme de representatividad entre la política y la gente, ¿por qué? Y básicamente porque el político no vive como vive la gente, empieza a buscar figuras que tengan algún otro tipo de, o que generan algún otro tipo de entusiasmo, por lo menos que le caigan bien a la gente. Pero bueno, lamentablemente esta campaña está pasando por ahí, se están dejando discutir temas muy importantes. Hay un montón de temas realmente muy importantes que no se están discutiendo. Por ejemplo, tema seguridad. ¿Alguien escuchó hablar del tema seguridad? Muy poco, ¿no? Como título. Muy poco. Nadie tiene una propuesta, nadie le preocupa la situación que estamos pasando en materia de inseguridad. Mirá, las cifras en la provincia de Santa Fe de homicidios son extremadamente preocupantes. Vamos a ver algunos datos oficiales, y vamos a repasar algunos cuadritos rápido. Datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, sobre la cantidad de homicidios en la provincia, en el Departamento de la Capital y en la ciudad. Mirá, esto es en la provincia. En 2014 tuvimos 463 homicidios. Fíjate cómo va bajando, ¿no? 2015 un poco menos, 2016 un poco menos, 2017 un poco menos, y 2018 en adelante empieza a subir otra vez. Sube en 2018, y acá hay una bajante en 2019, otra vez. ¿Qué pasa en 2019? Pandemia. Mucha menos circulación de gente, gente encerrada, mucho más controles en la calle, con lo cual hubo menos delitos. Todos los delitos cayeron. Cayeron inclusive en el año 2019 la tasa de muertes por accidentes de tránsito, la más alta que tenemos en cuanto a muertes a nivel país y en la provincia de Santa Fe. Bueno, también cayó, de hecho estuvo a la par de los homicidios. Y 2020, con las aperturas, otra vez de a poco, empieza a subir esa cifra. Lo preocupante es que en parte del 2020 también estábamos en pandemia, también se suponía que había más controles, pero ya empiezan a, en el año 2021 inclusive, a arrimarse algunos números similares a los que veníamos teniendo en este año 2021. Perdón, pandemia acá. 2020, no 2019. Fijate vos, hay una caída en 2019 sin pandemia y con pandemia abajo, con menor circulación, porque empezó en marzo del 2020, ya me perdí, 373 homicidios en la provincia de Santa Fe. Con pandemia, con pandemia. Imaginate si no hubiéramos tenido la pandemia en 2020, el pico que probablemente hubiéramos tenido. ¿Y qué está pasando durante este año 2021? Y los números no son para nada favorables. Mirá, por ejemplo, el mapa de la tasa de homicidios y la cantidad de homicidios, en este caso, en la provincia de Santa Fe. Bueno, aquí tenés el mapa de la provincia. Fijate los departamentos. Rosario, la capital, la mayor cantidad de homicidios, 212 en Rosario, esto es durante 2020, pandemia. La capital, 92 homicidios. Obviamente mucho menos en el resto de los departamentos. La tasa de homicidios, que es la cantidad de homicidios, esto, dividido 100.000 habitantes, o sea, por la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los distritos, o sea, que en realidad la tasa es cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos mucho más cerca que Rosario. En muchas oportunidades lo hemos superado a Rosario. El departamento de la capital ha tenido tasas de homicidios bastante más altas que el departamento Rosario, con todo lo que ya sabemos del recrutecimiento de la violencia en Rosario, los clanes narco, etcétera, etcétera. ¿Dónde se cometieron estos delitos? Según los datos oficiales, estamos hablando, ¿verdad? Según los datos oficiales, mirá el próximo gráfico. Según los datos oficiales, la mayoría de todos estos delitos, en todos los años, son los números grises, se cometieron en la vía pública, en la calle. 70% de los delitos, de estos delitos de homicidios, se cometieron en la calle. O sea, la calle está insegura. Y nadie habla de esto, ¿eh? Muy pocos hablan de lo que está pasando. Mirá, el próximo. Este gráfico. Distribución de homicidios según los contextos en los cuales se dieron. Y acá también hay un dato para analizar. Está en la investigación el 13%, otros el 4%. Conflictos interpersonales, este famoso número que engloba un montón de cosas. 40% de los homicidios. Esto durante 2020. Economía del delito, organización criminal. O sea, en algún tiroteo con la policía, o en algún episodio vinculado a algún delito que se estaba cometiendo, el 34%. Y en ocasión de robo, 6,4%. Y este es el número que empieza a aflorar, y lo hemos hablado un montón de veces, de analizar año a año todas las cifras de homicidios en la provincia de Santa Fe. Este es el número que empieza a parecer a preocupar y que no estaba antes. No estaba. Nosotros teníamos en la provincia de Santa Fe, en 2014, una de las tasas más altas de homicidio a nivel país. A nivel país, inclusive, insisto, más que el departamento Rosario, en el departamento de la capital. Pero este era cero. O sea, acá no te mataban para chorearte. Acá te mataban por otras cuestiones. Pero no había casi casos, eran menos del 1% los casos de homicidios en ocasión de robo. O de entraderas a domicilios, a punta de pistola y a los tiros. Eso sucedaba en el conurbano. Eso sucedaba en La Matanza, en Quilmes, y en otros distritos del conurbano bonaerense, que tenían menor tasa de homicidios que el departamento de la capital y que la provincia de Santa Fe. O sea, tenían menos cantidad de homicidios, cada 100.000 habitantes, pero tenían este porcentaje mucho más alto. O sea, que los homicidios se daban en ocasión de robo. Bueno, eso empezó a cambiar en el mapa del delito y en el mapa de los homicidios de los últimos años. Mirá este último gráfico. Ciudad de Santa Fe. ¿Dónde se cometieron los homicidios en la ciudad de Santa Fe durante el 2020? ¿Te dice algo este mapa? Mirá los puntitos negros. Este es el mapa de la ciudad de Santa Fe. Tuviste 80 en Santa Fe, 7 en Santo Tomé, 4 en Sauce, 1 en Montevera. ¿Te dice algo el mapa? Hay un cordón, ¿no? Permiso. Todo el cordón oeste, parte del centro, sí, parte del norte, pero son los barrios más postergados. Es donde el Estado no está o está en mucha menor medida que en el resto, ¿no? Fíjate vos en la zona del centro y de bulevares. No tenés zona sur, muy paqueta, no tenés nada. Varadero Sarsotti, lo que es Centenario, lo que es parte de Santa Rosa de Lima. Bueno, hasta el norte, San Agustín, se dan en los lugares donde el Estado no está. Y en la campaña se habla de estos sectores. Muy poco. La verdad que muy poco. Y qué está pasando durante estos 2020 con pandemia, ¿no? Insisto con este dato. Esto es con pandemia. Durante este año, hasta el momento, los números son más preocupantes aún. Hasta el momento tenemos en el departamento de la capital 56 homicidios. 56 homicidios hasta los primeros días de agosto, contabilizando hasta los primeros días de agosto, en lo que va del año. 56 homicidios en el departamento de la capital, 45 en la ciudad de Santa Fe. De esos 45 homicidios, 32 fueron cometidos en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Con arma de fuego. Hay mucha gente armada, claramente. El resto, con arma blanca. El informe que tiene actualización hasta el 22 de agosto, muy poco, hace muy poco. Además, discrimina, como veíamos en el gráfico anterior, en qué contexto se cometieron estos delitos. Conflictos interpersonales, 25 homicidios en la ciudad de Santa Fe. 25 homicidios en la famosa categoría conflicto interpersonal. Esto puede ser de la música alta de un vecino que se le chifló el moño y lo mató al otro, hasta alguna bronca o algún... Bueno, está bastante difuso, ¿no? El conflicto de interpersonales. Economía ilegal y organización criminal, 5 delitos de homicidio, 5 asesinatos, se cometieron en la ciudad de Santa Fe en lo que va del 2021. Otros, 2, se cometieron de otra forma, vaya a uno saber cuál. Hay 9 que están en investigación, que pueden entrar en cualquiera de todas las categorías que veíamos. Y hay 4 en ocasión de robo durante este 2021. O sea, hay 4 personas en la ciudad de Santa Fe que las mataron para robarles. Ese dato es el dato caliente, el dato que preocupa y el dato que hasta ahora en la campaña... Muy pocos están hablando. Y otro de los temas de la semana, y que sin lugar a dudas es una gran noticia para él, tiene que ver con este señor Armando Pipi Traferri, que pegó una chicana y viene zafando. ¿De qué viene zafando Traferri? ¿Cuál es la novedad de esta semana? La novedad es que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe va a tener que definir sobre la cuestión de fondo de si puede o no ser imputado Traferri. Para recapitular muy rápidamente, hay dos fiscales que lo investigaron en el marco de una investigación de juego clandestino que lo quisieron imputar. Le pidieron al resto de los senadores que le quiten los fueros porque eso está en la Constitución. Los senadores dijeron que no. Los fiscales presentaron un amparo judicial para declarar inconstitucional ese artículo, basándose en que sí podés imputar a un senador nacional o a un diputado nacional, pero no a un senador o a un diputado de la Provincia de Santa Fe. El juez Mascali en su momento entendió que estaba bien lo que planteaban los fiscales, lo declaró inconstitucional, los fiscales lo llamaron a Traferri, que tenía que ir el lunes, a sentarse frente a los fiscales donde le iban a imputar el delito. El lunes no apareció Traferri. Y la novedad de las últimas horas tiene que ver con que el juez Mascali, que además tenía una apelación de Traferri, que había apelado su decisión y la Cámara de Apelaciones, decidió pasarle la pelota a la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, que va a tener que definir sobre esta cuestión de fondo. Mientras tanto, queda todo sin efecto. Es decir, Traferri sigue tranquilo, sin ser siquiera imputado. Hoy lo imputaron al presidente de la Nación. El presidente de la Nación puede ser imputado a un delito. No tiene fueros, además. Pero si vos querés imputar a la vicepresidenta, que sí tiene fueros por estar en la Cámara de Senadores, ser presidenta de la Cámara de Senadores, lo podés hacer. Cristina Fernández fue imputada mientras era senadora. Julio De Vido fue imputado mientras era diputado. Los legisladores nacionales pueden ser imputados de delito, lo cual no impide que la investigación avance. Lo que no pueden ser es detenidos, por ejemplo. Para eso CISTE le tiene que pedir al resto de sus pares, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, que le quiten los fueros para poder detenerlo. ¿Qué es lo que pasó con De Vido? A De Vido lo detuvieron quitándole los fueros. Pero ¿pueden ser imputados? Un senador de la provincia de Santa Fe no. No puede ser imputado. Bueno, por lo menos por ahora. Hay dos vías que pueden esperar los fiscales. La primera de ellas es que el resto de los senadores, volver a pedirle a los senadores que le quiten los fueros que le da el artículo 59, que es una inmunidad total a un legislador de la provincia de Santa Fe, para poder imputarlo por un delito. Y el otro es esperar que la Corte declare inconstitucional ese artículo 59 que blinda por completo a los legisladores. Lo cual, obviamente, si eso sucede, yo creo que va a ser difícil, si eso sucede, se va a habilitar y se va a apurar un poco a todos los legisladores a modificar la constitución de la provincia de Santa Fe. No solamente ese artículo, hay muchas cosas para modificar. Tenemos una constitución recontravieja en la provincia. Y estos son los cortesanos. Esta es la Corte, ¿no? La Corte que va a tener que definir sobre la cuestión de Traferri. Traferri tiene muy buena ondis con dos de ellos. Ahí está, justo lo tomaste. Rafael Gutiérrez es uno de ellos. Probablemente lo banque a Traferri y diga que no, que la constitución sigue siendo la que está hasta que alguien la cambie. Pero bueno, son ellos los que van a tener que definir la cuestión de fondo. Mientras tanto, Traferri está tranquilo. Pero ¿qué pasa? La Corte Suprema se puede tomar todo el tiempo del mundo para definirlo. O sea que mientras tanto, Traferri está tranquilo. Mientras la investigación avanza, por otro lado. Una investigación que tiene estas tres patas centrales. Según los fiscales, es el organizador del juego clandestino en la provincia de Santa Fe, en varios departamentos con casinos clandestinos. Investigado. Hoy preso. El exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, que era el encargado de avisarle, de frenarle las causas y de avisarle cuando le iban a allanar o cuando algún otro fiscal andaba hurgando. La conexión de la justicia, del fiscal que tiene que investigar y no lo hizo, con el zar del juego clandestino en la provincia. Preso, preso. ¿Y cuál fue la conexión, según los fiscales, entre estos dos? El senador Traferri, que además figuraba en una causa por la utilización de subsidios, que te contamos y te explicamos el programa pasado, que se la bajó este mismo señor. La cajoneó para que nadie la toque, a pesar de que había un montón de pruebas. Entonces, Traferri, entienden los fiscales, no solamente fue el nexo, sino que participaba, ¿de qué forma? Llevándose plata para pagar sus campañas. Lo dicen los fiscales esto, no lo digo yo. Para pagar sus campañas. Entonces, ahora Traferri va a estar a la espera de que defina la Corte, vaya uno a saber cuándo va a definir la Corte. Lo que sí hay que prestarle mucha atención es que en dos años vamos a votar senadores en la provincia. Y hay que prestarle atención, esta semana declaró Lisandro Enrico. Lo llamaron a declarar por una nota que te mostramos, acá que hicimos en septiembre del 2016, en otro programa, donde Enrico hablaba de un empleado legislativo que estaban ofreciendo coimas a senadores. Y te anticipamos en ese momento que los fiscales probablemente lo iban a llamar. Lo llamaron, fue y declaró. ¿Qué dijo Enrico? Que el empleado que él hacía referencia no está en la causa. Y lo nombró. Es un empresario santafesino, empleado de la legislatura, que tuvo muchos locales gastronómicos. Gabriel Hernando, concretamente, que se desliga y dice que no sabe de lo que le están hablando. Eso lo dijo, que empieza a ser investigado en esta causa también ahora, este empleado legislativo de 30 años. Porque, bueno, lo menciona un senador. Bueno, te decía, ¿saben por qué todo esto es importante? Es importantísimo. Yo sé que a veces queda re lejos y uno dice, che, maestro, tengo un montón de quilombo, no sé cómo llega a fin de mes. La verdad que el senador, que este, que aquello, no le presto atención. ¿Sabés por qué es importante? Porque es donde tenemos que levantar la vara nosotros. En la época en la cual tenemos el poder en la mano. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo podemos votar? En dos años vamos a votar senadores en la provincia. Y sería muy bueno preguntarle a todos los candidatos de senadores en su departamento, sería muy bueno que nosotros los ciudadanos le preguntemos, ¿qué vas a hacer cuando tengas que tomar una decisión para que se investigue a un político? ¿Vas a decir, sí, que ese político vaya y rinda cuentas en la justicia como cualquier ciudadano? ¿O te vas a broquelar y vas a actuar en tándem como una corporación bancando a tipos investigados por causas bastante heavy? Como hicieron los senadores menos cuatro de la provincia de Santa Fe. Estaría bueno preguntarle a Enrico, ¿no? De otro partido. Estaría bueno que en sus departamentos se les consulten. ¿Qué vas a hacer si el día de mañana se investiga un senador? ¿Lo vas a bancar como hicieron contra Ferri para que quede blindado y absolutamente inmune? ¿Que ni siquiera pueda ser imputado en la causa? ¿O le van a decir, señor, usted es senador pero es un ciudadano? Vaya y rinda cuentas a la justicia como hace cualquier ciudadano. Bueno, ¿sabés qué pasa? Hoy Traferri, si eso hubiese ocurrido, estaría vestido así. Hola, Pipi. Este es Traferri hoy, si no fuese senador. Si fuese un ciudadano como vos o como yo. Ni siquiera te digo como vos y como yo. Si fuese un fiscal como Serjal o si fuese Leonardo Peity, el zar del juego clandestino, hoy estaría así Traferri. Estaría preso. Porque esa foto que vimos de los tres, dos patas están presas. Menos una, que no está ni siquiera imputada. Porque la política como corporación en la Cámara de Senadores los banca. Vamos a preguntarle, lo propongo en serio, a todos los senadores cuando se postulen de acá dos años, senadores para representar a cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe, si están dispuestos a seguir bancando gente que no rinda cuentas ante la justicia. Si están dispuestos a seguir bancando gente que son ciudadanos de primera y el resto somos ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta. Que tenemos que ir a rendir cuentas ante la justicia si cometemos algún delito o si estamos investigados. O que por lo menos se nos puede imputar. Vamos a preguntarle a los senadores que se van a postular dentro de dos años si van a volver a hacer lo que hicieron, que es bancar. A un senador para que no dé explicaciones ante la justicia. A toda costa, a toda costa. Porque no resiste un debate un senador de la provincia de Santa Fe. Invito a cualquiera a hablar de la causa con las pruebas que hay. Y te terminan tirando por otro lado. No, porque es una operación que viene... Bueno, es una linda pregunta, ¿no? Para hacerse en época de campaña y en época de elecciones. Sobre todo para los senadores de la provincia. ¿Van a seguir bancando estas cosas o no? Hoy estaría preso otra ferri. ¿Sabés por qué no está preso otra ferri? Porque es senador de la provincia de Santa Fe. ¡Qué suerte! La de algunos. Que además tienen un millón seiscientos mil pesos por mes de subsidio para repartir sin dar explicaciones a nadie.